Yadira Carrillo sigue apoyando a su esposo Juan Collado en la cárcel. ¡Qué chido! La simpática actriz visitó de nuevo a cuenta a Collado, quien ya llevó un año en el bote por supuestos vínculos con el crimen organizado. La Carrillo fue cuestionada sobre los hijos que tuvo Juan con Leti Calderón y la posibilidad de que visiten a su padre en la cárcel. A lo mejor por el COVID no es conveniente, porque todavía no se reciben visitas, solo vengo yo solita. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.